La señora Cecilia García, mamá de Fernanda Castillo, compartió un sensible mensaje sobre lo que ha pasado con la salud de la actriz. Luego de que el pasado 11 de enero se informara que la actriz Fernanda Castillo había sido hospitalizada por complicaciones de salud a días de haber dado a luz, poco se sabía de su estado hasta ahora. Su madre, la doctora Cecilia García Barrios, rompió el silencio sobre cómo sigue su hija y a través de su cuenta de Facebook compartió un sentido mensaje, el cual dirigió a madres que han perdido a sus hijos. Ceci agradeció a todos por estar al pendiente de la salud de Fer y por mandarle lindos mensajes y reveló que la actriz estuvo muy grave de salud, tanto que incluso agradeció que siga con vida. Fue tal su temor de perderla que aprovechó para mandar un mensaje a las madres que lamentablemente sí han perdido un hijo. Les dedico a todas las madres que han perdido un hijo de cualquier edad una plegaria por la pronta sanación de su alma. Hasta ahora no se ha informado qué es lo que en realidad pasó con Castillo, cuál fue el motivo que la llevó de urgencia al hospital, pero afortunadamente ya está fuera de peligro y a punto de regresar a disfrutar de su etapa como mamá.